Apenas la vemos tumbada para evitar los objetivos, pero resalta su sudadera roja en ese coche. Es la última imagen de Ana Julia entrando esta misma tarde en la finca de Rodalquilar para reconstruir lo que ocurrió aquel 27 de febrero. Llegaba aquí poco después de confesar el crimen. Ya le han preguntado y ya colabora. Un interrogatorio en esta comandancia de Almería de casi dos horas en las que Ana Julia ha contado que aquel martes salió de casa después de Gabriel. Se lo encontró, le propuso ir a jugar y a pintar a este cortijo familiar de Rodalquilar. Una vez allí, según sus propias palabras, discutieron y ella le dio un mal golpe en la cabeza con la parte roma de un hacha que le hizo perder el conocimiento. Hay un hacha. Ana Julia ha dicho que entonces se asustó y asfixió al niño por sofocación. Después, siguiendo con su relato, le desnudó. Enterró el cadáver en una fosa que cavó junto al aljibe y arrojó su ropa, que ya ha sido encontrada, a un vertedero. Asegura a su abogada, además, que está arrepentida y que no contó con la ayuda de ningún cómplice. ¿Se acertará colaboración de otra persona, abogada? Sí, sí, no hay nadie más. No hay nadie más. Tras casi una hora de reconstrucción, Ana Julia ha salido de nuevo intentando ocultarse. Después de 48 horas refugiándose en el silencio, ha pasado de ser principal sospechosa a asesina confesa de Gabriel. Gracias. 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 Gracias.